Y llegaron los saludos de Gran Tatín y yo estoy celebrando. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y tu cumpleaños? El aplauso para Verónica que cumpleaños. ¿Y su nombre cuál es? David. ¿Y su nombre? Cristian. ¿Y su nombre? Sofía. ¿Y su nombre? Fernando. ¿Y su nombre? Ah, pero, pero. Ok. 30 segundos ya, Tatín, dale. Magali y Janet Collazo de Carolina, hogar, descanso de la urbanización Paraíso. Doctora Cecilia Torre, Marisol Constante, yajajaja, ahí dice jajaja, no, yajaira, yajaira con reyes, Marian Busi y Giselle Severy Torre, Margarita Laureano de New Jersey, cambia papá, cambia papá. Andrés Colón que cumpleaños, Epifanio Figueroa que cumple 82 de Orocovi, Eduardo y Cruzita, Leonardo, Andrés de Loíza, cinco añitos de él, Noemí González de Calle y Alcides Cortón, de Pacheco de Guaynabo, de parte de su familia. Tatín, ¿quién escribe eso? Alguien allá atrás. ¿Alguien allá atrás? ¿No es usted? Es que hay par de errorcitos o decir horrores ortográficos. Voy una pausa, vengo allá. Este Puerto Rico gana. Cruzita.